Con bloqueos de carreteras y quema de llantas. Así se desarrolló el primer día de paro de transportistas en algunas zonas del interior del país. En Ayacucho, Chanchamayo, Nazca y Puno se registraron estos inconvenientes que finalmente fueron controlados por las autoridades policiales y locales. En otras regiones como Arequipa, Tumbes, Trujillo y Lima, el paro consistió en apagar sus vehículos al lado de las vías como medida de protesta. Su pliego de reclamos incluye la reducción del precio del combustible, la devolución de los peajes y del impuesto selectivo al consumo y la eliminación de la competencia desleal y la reestructuración de la SUTRAN. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aseguran que el 90% de las demandas están siendo atendidas. Ayer había una reunión entre el ministro, directivos del Ministerio de Transportes con el presidente del Congreso y ha llegado al acuerdo que este jueves, en el pleno jueves, se está ya promoviendo la aprobación de este proyecto de ley en el cual se le va a devolver el 70% a todos los transportistas de carga y pasajeros a nivel nacional. También han presentado otros dos proyectos de ley para promover que los transportistas de las zonas de producción tengan la preferencia de contratación. De que esta contratación tiene que ir dirigida al transportista de la región. La empresa que está en Arequipa va a tener el derecho de realizar los transportes de Leche Gloria, de las mineras o de las agroindustrias. Agregaron que vienen trabajando con el Ministerio de Energía y Minas para mitigar el impacto de la subida del precio del combustible. No obstante, pese a estos avances, desde el Gremio de Transportistas de Carga Pesada consideran que no son suficientes, como en el caso del impuesto selectivo al consumo. Debe ser de devolución automática. En el momento que yo pago mi combustible, en ese momento debe ser devuelto el impuesto selectivo al consumo. Y no podemos, por lo tanto, cumplir con todos los papelotes que nos piden para la devolución. Evidentemente que la ama de casa va a sufrir unos días, mientras dure este paro, mientras el gobierno se mantenga indiferente al tema. Digamos, están promoviendo mesas de diálogo en ese sentido. Ustedes no pueden ceder un poco. Esa mesa de diálogo la tenemos ya más de dos años y hasta ahora ningún resultado positivo. Evidentemente, los más afectados serían los consumidores finales, ante un desabastecimiento en los próximos días. Por supuesto, porque cuando hay desabastecimiento sube todo. Y el transportista nos afecta, les afecta a ellos y nos afecta a nosotros, como más de casa, que tenemos que estirar el dinero y a ver y no nos alcanza, ¿no? El doble. El doble puede llegar a costar cada producto. Claro, por ejemplo, ni la papa estaba a 13 de 50, puede costar hasta 5 soles, 6 soles, depende, no sé. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informaron que las puertas del ministerio están abiertas para seguir dialogando con los transportistas.